Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Palabra del Señor, mis queridos hermanos, hoy somos invitados a que nosotros aprendamos, no solamente a descansar, sino a darle sentido nuevo a nuestra vida. Por esto, el Señor Jesús nos dice, vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Ahora, preguntémonos, ¿cuáles son mis cargas y cuáles son nuestros agobios? Porque, ¿a dónde vamos cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados, cuando no sabemos qué hacer, a dónde vamos? ¿Realmente vamos a la fuente que es Jesús que nos puede descansar? ¿O buscamos charcos que en vez de ayudarnos a tener luz, claridad, paz y fortaleza para levantarnos, nos complican más la vida? Por esto, escuchemos a Jesús que nos mira y toca nuestros corazones para decirnos, vengan a mí, y vengan a mí todos, es decir, todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús. Es necesario, mis queridos hermanos, descansar ante tantos problemas que tenemos en la vida, pero descansemos en Jesús. Y por esto el Señor Jesús nos dice también, tomen mi yugo sobre ustedes, ¿y cuál es el yugo del Señor? El yugo del Señor es la voluntad del Padre, la cruz. Y por esto nosotros tenemos que aprender a buscar en todo la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Para que así nosotros tomemos ese yugo que alivia nuestras vidas. Pero también el Señor Jesús nos dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién aprendemos? Vamos a aprender de Jesús, a ser manso. ¿Y quién es el manso? Aquel que se deja conducir por el Espíritu Santo. Y humilde de corazón es aquel que sabe situarse siempre ante Dios como hijo, es decir, aceptarlo como Padre, y ante los demás hombres como hermanos. Entonces hay que dejarse conducir por el Espíritu y hay que aprender de Jesús. Del corazón de Jesús nosotros aprendamos a descansar y aprendamos a ser más felices. Jesús es la fuente que nos invita a beber esa agua que saciará verdaderamente nuestra sed. Vayamos a Jesús y seamos felices. Un abrazo. Que Dios les bendiga.